¡Suscríbete al canal! ¡Aún no, aún no! ¡Aún no, ahora! Bien, pues antes de que vayan a descansar, me gustaría que me dijeran su nombre y qué instrumento toca. Claudio, yo cantante. Javier, toco la batería. Gonzalo, toco los teclados. Renato, guitarra. Alan, bajo. Carlos, percusión. Bien, muchas gracias. Me dijeron que acaban de llegar de la Ciudad de México y se vinieron para acá, vieron un concierto allá. O sea, ¿quién les cayó mejor, los chilangos o los jalisquillos? Sería muy apresurado decir que nos caen mejor los de Guadalajara para caerle bien a ustedes. Porque recién nos estamos relacionando con las personas, llegamos hoy día. Pero la primera impresión que nos da es que las mujeres son muy guapas, los hombres tremendamente simpáticos. Entonces, recién estamos llegando. ¿Es la primera vez que vienen a México? Tercera. Tercera vez en México y primera vez en Guadalajara, pero la tercera vez. Hemos estado, aparte de Ciudad de México, en Campeche. La primera vez que vinimos fuimos hacia la zona de Ribera Maya, un festival que fue el primero que nos invitó, el IndyFest. Y luego también estuvimos en Guanajuato, en el Cervantino y en el DF. Hemos hecho varias cosas en el estado de Ciudad de México y ahora por primera vez acá en Guadalajara. ¿Y por qué fue que decidieron venir a Guadalajara? Bueno, se dio una oportunidad. Estamos trabajando con una agencia que se llama Amigos del Solar. Y la agencia tenía algunas actividades acá en el Finpro. Y nosotros también conocemos a algunas personas que vienen al Finpro. Y veníamos principalmente a mostrar, vamos a hacer mucha prensa para mostrar nuestro trabajo. Y tenemos este concierto, más uno el viernes, para mostrar nuestro trabajo. Lo que hacemos y tratar de entrar acá también. Si lo pudimos hacer en Ciudad de México, ¿por qué no lo vamos a poder hacer acá en Guadalajara? Nos dijeron que si triunfamos en Guadalajara, se triunfaba en todo México. ¿En serio eso les dijeron? Eso nos dijeron. Bien. Que el público de acá era muy especial y que marcaba una tendencia así nacional. ¿Qué te mereció a ti el show? A mí me gustó mucho, me gustó mucho la energía de la gente, su energía, por supuesto que se transmita tremendamente. Y me encanta que estén en Guadalajara, me encanta que estén en el marco de FIM. Y bueno, pues muchas felicidades. ¿Cuántos discos tienen hasta ahorita? ¿Escuché que llevan? Cuatro, pero uno no ha sido publicado. La idea, nosotros hoy día presentamos el single que se llama Cambia el Norte, que es el título del disco. Pero el disco lo vamos a presentar en Chile, lo vamos a deliberar, parece que a mediados de año. Y en octubre vamos a volver a lanzarlo acá. Pero ese es el cuarto disco. ¿Y tienen planeado regresar a México, a Guadalajara o ir a algún otro estado? A México sí, está pensado volver en octubre, en noviembre. Hay posibilidades, no es seguro, pero se está trabajando por eso. Y por qué no volver a Guadalajara, de hecho vamos a estar solo tres días. Hoy, mañana y pasado íbamos a hacer harto trabajo en medios, en prensa y los dos shows. Y a ver si la gente engancha y podemos volver. Nosotros si nos invitan, felices de volver siempre. Bien, y bueno, la pregunta que no podemos dejar fuera es, ¿ya probaron alguna comida de aquí, de Jalisco? Típica, torta ahogada, carne en su jugo. Una fruta que se llamaba, ¿qué era roja que salía así? ¿Pitalla? ¡Pitalla! Muy rica. Y unos helados, unos helados, ¿cómo se le dice en los helados? Ah, los helados, nevados. Nevados, nevados increíbles. ¿Sí? ¿Como de garrafa? Sí. Sí, también comí más de esto. Sí. Sí, les recomiendo las tortas ahogadas, la carne en su jugo, el pozole, las tostadas. Como unos cinco kilos antes de que se vayan. Hemos comido pozole. En la trauta. ¿Y les ha gustado? ¿Que yo no como carne? No, pero hay pozole vegetariano y y se lo comí. ¿Y te gustó? Me gustó mucho. Bien, también hay un restaurante muy cerca de aquí que se llama La Flaca, que vende comida vegetariana muy buena y es mexicana, lo intenta. Ah, es buen dato porque la banda, la mayoría son vegetariano. ¿Vegetariano? Sí. ¿Aproximadamente cuánto bajan de peso en cada concierto? Ay, no sé. Yo creo que yo estoy a punto de desaparecer. Sí, están súper delgados, pero también creo que tienen que ver con su alimentación, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la energía que entregamos en todo lo que hacemos. Bien. Bien, pues me dio mucho gusto conocerlos, me gustó mucho su música. ¿En dónde pueden encontrar su música para comprarla, para escucharlos, para conocerlos, sus redes sociales? Principalmente Spotify, YouTube, también están los discos. En Facebook nos pueden hablar con nosotros, Twitter, Instagram. Si quieren chatar conmigo personalmente, no voy a dar mis redes sociales, pero sí en Facebook. ¿Teléfono? ¿Teléfono sí? Pasa sí. Ahí te lo paso. Bien, pues muchas gracias, mucho gusto, bienvenidos a Guadalajara. Esperamos que regresen y nos encantó su música. Muchas felicidades. Gracias, Guadalajara. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.